Un agradecimiento a los patrocinadores de este video, Hugo Pincheira, La Gran Patata, Michelle Martínez, Nachi Gaelum, Cristian Javier, Joseph Jesús Buendía, el Sr. X y la Sra. H, Jesús44611 y al donador top de las últimas semanas, Fernando Quiroz. Si tú quieres apoyar el canal de tu tío Batzi, además de tu comentario y tu like, recuerda que tú también puedes unirte a los miembros del canal desde 20 pesitos. Espero que disfruten el siguiente video. 2025 Eso sería todo por ahora. Aprecio tu tiempo. ¡Oh, hola! Claro, pasa. Toma asiento, por favor. Ahora, si estás lista. Tengo tantas ganas que me hagas sentir bien. Antes de comenzar, por favor te pido que remuevas tu mano de tu entrepierna y cubras también todo lo que sea tu desnudez. Gracias. Hoy Estamos conduciendo una lección Vas a tener la oportunidad de ponerle en práctica Lo que significa Que vas a poder enseñarme lo que antes Yo Te enseñé ¿Recuerdas la lección acerca de la restricción? Sí Cortar, cortar y cortar Escucha mis palabras Sé perfectamente que entiendes su significado Y lo que estoy tratando de decirte Te he seleccionado a ti como una de mis elegidas De las pocas que hay hoy en día Porque yo creo que tú Tienes el potencial Para ser mejor que el resto de ellos Dime ¿Qué es lo que en verdad deseas? Entrañas Entrañas Hay algo de poesía en las palabras que dices Por decirlo de alguna manera Explorar las entrañas, el interior, es exactamente lo que vamos a hacer hoy Mis niños Mi élite Ellos van a estar observándote hoy Mientras yo te guío a través de tu lección Recuerda mis palabras Recuerda la restricción Y entonces tú serás Recompensada Ay, no lo olvides Tienes mi permiso de divertirte allá afuera Hermoso Hermoso trabajo en verdad Estamos listos para aprender ahora La diferencia entre Entre un desceso rápido Y uno prolongado La agonía Vamos a enseñarles lo que es agonía Pero a su vez Como otra gran diversión y alegría Uno debe de comprender Cuándo tenerla Y cuándo saciarla Va a llegar un momento En el que la humanidad va a tratar de contraatacar Y cuando ellos lo hagan Vamos a poner al lado Estas particulares alegrías Y les vamos a entregar un desceso Con un solo golpe Ahora Remueve los brazos De este fino caballero Como si tu plan fuera Usar su cuerpo En las horas venideras A las dos que están encadenadas Terminalas Muy bien Excelente trabajo Un magnífico trabajo Ahora De nuevo Sin cesarlo Remueve los genitales De este hombre Toma nota De donde es que estás poniendo Las aspas Para maximizar el dolor Y minimizar la sangre Su pérdida Esto le pondrá fin Sí Pero tu técnica Determinará Si es que tú Vas a hacerle Un desceso rápido O lo vas a arrastrar Bellamente Hacia un Torbellino de Agonía Muy bien Muy bien Ese es un hermoso Trabajo Ahora Apártate Y toma nota De su reacción física A este trauma Te he dicho Que te apartes Ahora Entrañas 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 Termina con el otro La lección del día Ha concluido Los veré a los demás En la recolección privada Esta noche ¿Acaso entiendes Qué fue lo que hiciste Incorrectamente? Entrañas Precisamente La verdad es Pienso Que tú No me has decepcionado En ninguna manera Tal vez No hayas pasado A la lección De hoy Tal vez Tú eres La misma lección Tú entiendes Mi élite En comparación Lo poco que los retardados Tienen que aprender Si es que Los pongo a tu lado Tú Mi futuro Están siendo criados Para poder entender Para que puedan comprender Y ser lúcidos Desde el nacimiento Tienen un perfecto ejemplo Ante ustedes De todas las maneras En que hemos fallado Sé que regularmente Quieren Nada más Y nada menos Que Cesar personas Y fornicar Y vivir La experiencia De ello Y créanme Más de una vez Yo lo quiero También Pero el mundo Ha sido cambiado Y su destino Descansa En los hombros De estos animales Bellos Pero no duraderos Sí ¿Comprenden? No Ellos van a fallar No es un Ejemplo de que Si es que fallan No Es un ejemplo De cuándo Vayan a fallar Nuestra dominancia En la tierra Gloriosa Como es ahora Será algo Que no sobreviva Por mucho tiempo Tenemos brutalidad Y pasión Por lo que hacemos Con nuestras manos Pero ellos Lo han pensado También Y es ahí Donde nosotros Entramos Porque nosotros Conocemos Que el mundo Es muy bueno Para ellos Nosotros vamos a esperar Y vamos a Tener alas Y aprender Y a evolucionar Seremos sombras Ocultos En la oscuridad Y mientras ellos Toman el mundo De vuelta Entonces Cuando la humanidad Piense que ha ganado Nosotros vamos a tomar Un paso adelante Desde nuestras sombras Y les vamos a arrancar Entonces Hasta ese momento Las malditas entrañas 2060 Tal vez eso pudiera Haber sido diferente Tal vez Hubiéramos tratado De ser débiles De nuevo Nos hubiera comprado No sé Diez años más Solamente Tal vez hubiera pasado Es lo que pienso Ahora Los infectados Están muriendo Allá afuera Ven Quiero pensar Que Todo esto De La preproblación Esto De 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 tratar De Diezmarlos Ha sido Ha sido Para nada Pensé Que ya Habríamos ganado La guerra Pero de nuevo Me arrastran A ella Pero Cranee Que eso No era verdad Cranee De nuevo Y eso Me llevó A este momento No somos Nosotros Los que estamos Limpiando Limpiando Nada Limpiándolos A ellos Los infectados Están limpiándonos A A nosotros Y a ellos Mismos Sus números Se van disminuyendo Y disminuyendo Y sin embargo Ellos están aquí Ahora Listos Para tomar Lo que queda De nosotros Y limpiarnos Y comernos Y vernos Hay un hoyo En la pared Hoyo En la pared Lado este Lado este Manténganse cerca Amigos Por la mayor parte Del tiempo Del año Que pasó Por primera vez Mientras Hemos vivido Aquí Creí Que tendríamos Una oportunidad Si no De ganar Al menos De sobrevivir Mientras estoy Escribiendo esto Puedo auditar Que ellos Están afuera Que ellos Están Del otro lado De la puerta Que hemos construido De la mejor manera En que hemos podido De la mayor Rapidez Con la que hemos podido También No tengo que mirar Acerca de la ventana Para poder Cranear Y observar Que los infectados Están Pasando por debajo De la muralla Los escucho Sonreír Reír Como una burbuja Que va hacia arriba Y después Explota En una carcajada Que te destruye Los oídos Ellos estarán Dentro Muy pronto Estarán Justo Al lado De mí Justo Aquí Y entonces Entonces Será mi fin No pertenezco A eso De la cristiandad Así que No sé Que puedo Rezar Como los demás Que pudieran Estar En mi misma Situación Es malditamente Irónico ¿No es así? Darle a la Población Que queda Las personas Que quedan El más mínimo Atispo De Esperanza Y después Que puedan Volver Con Dios Como si nunca Se hubieran Hido De su lado Como si nunca Les hubiera Pasado Esto Con los Infectados Yo no Tengo Oraciones No Tengo Esperanza Y puede Ser que Ni siquiera Tenga Minutos Que me Resten Lo único Que tengo Es esto No voy A dejar Que me Limpien Eso es Lo que Ellos No entienden Voy a Ser yo Quien Termine Mi Propia Historia Muy Bien Que Deliciosos Huesos Para Poder Quebrar Si es Que hubiera Podido Ser Un Personaje De Historia Ficción En Otro Tiempo En Otra Vida Si hubiera Podido Haberlo Sido Tal Tal vez Hubiera Pensado Y Hecho Las Cosas Diferente Tal Vez Hubiera Gastado Mi Tiempo Mis Años Haciendo Justamente Eso De Cualquier Manera Si es Que Empiezo A rezar Hoy Quiero Rezar Porque Alguien Encuentre Este Libro Anote Todo Todo Lo Que He Craneado En Estas Páginas Todo Lo Que He Visto Desde Que Mi Madre Descanse En Paz Me Levantó Con Todas Sus Fuerzas Y Me Protegió En Ese Primer Campamento James Es El Único Hombre Superviviente Que He Conocido Que Estuvo Aquí Desde El Sea Day Personas Más Jóvenes Que Yo Lo Llamaban La Sorpresa Ahora Eso Es Algo Verdaderamente Horrible Como Para Poder Llamar A Esto Que Pasó Si Es Que Me Lo Preguntan A Mí En Este Libro Vas A Poder Leer Acerca De Los Triunfos Que Tuvimos Sobre Los Infectados Cuando Pudimos Vencerlos Y Pudimos Reclamar Algo De Tierra Que Era Suya Esta Tierra Craneamos Que Podría Haber Más Por Supuesto Pero Nos Ganamos Un Respiro Todo El Infierno Construimos Y Construimos Todo Lo Que Ven Aquí Nuestras Mejores Defensas Una Gran Muralla Todos Los Infectados Parecieran Haberse Vuelto Viejos Decadentes Ya Saben Destruidos Por El Infierno Los Cristiandeses Decían Que Era Porque Eran Algo Antinatural Algo Del Diablo Y Que Dios Por Fin Estaba Haciendo Su Trabajo Mientras Nosotros Descansábamos Por La Noche Rechazándolos Del Mundo Que Ellos Habían Construido Que Él Que Dios Había Construido Para Nosotros Oímos Historias Acerca De Colonias Que Se Acafaban A sí Mismas Pero Nunca Pudimos Verlas Con Nuestros Propios Ojos Algunas De Nuestras Personas Venían Y Decían Que Desde El Norte En Carolina Había De Este Tipo De Lugares Familias Infectados Simplemente Tratando De Sobrevivir En Alguna Parte Y Montándose Entre Ellos Sexando Entre Ellos Y Hermanos Y Hermanas Y Padres Hasta Que Se Volvían Una Masa Gelatinosa Y No Podrían Llamarse Ningún Ejército Oímos Historias Acerca De Familias De Diez De Quince Infectados Que No Era Nada Más Que La Sombra De Lo Que Fueron En Su Pasado Diez Pudimos Haberlos Ya Saben Manejado Quince Tal Vez Pero Esto Yo Craneo Que A Dios No Le Importamos Un Carajo Aquí Es Donde Te Dejo Aquí Es Donde Yo Me Voy Si Estás Allá Fuera Si Estás Leyendo Esto Estas Palabras En Verdad Sueño En Que Las Cosas Puedan Ir Mejor Para Ti Tal Sabes Esto Sea Egoísta Pero Maldita Sea Quisiera Ser Tú Creo Que Estamos Cerca Del Final De Esto Pero Carajo Ese Día No Va A Ser Hoy Y No Van A Ser Nosotros Los Que Sobrevivamos Si Contemos La Historia No Va A Ser Dios Quien Vaya A Tomar Este Mundo Para Ustedes Ni Para Los Que Resten Después De Nosotros Pero En Algún Día En Algún Punto Ellos Se Habrán Hido Y Todo Lo Que Quede Serán Personas De Esa Raza De Nuestra Raza Y La Memoria De Lo Que Pasó Recuérdame Y Recuerda Lo Que Fue Este Lugar Y Por Favor Por El Amor De Dios Si Es Que Crees En Él Escribe En Un Libro O En Este Mismo Libro Cualquier Cosa Que Vaya Pasando Las Palabras Son Todo Lo Que Tenemos Mi Nombre Es Remy Catwell Y Esto Fue Mi Historia No Dejes Que La Olviden Adiós T Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.